Hola, soy Obed Borrero de Virtual Technology y hoy quisiera hablarte un poco sobre Webinebox. Webinebox es un sistema para portales interactivos en donde podrás actualizar el website de una forma sencilla, simplemente con un web browser. Usted o cualquier persona en su oficina podrá mantener al día el website que es muy importante hoy en día, actualizar fotos, actualizar presentaciones, actualizar contenido e incluso cambiar todo el diseño de su página en un solo momento, de una forma muy sencilla y muy fácil. De esta forma usted ahorrará costos en webmaster, actualizaciones, que muchas veces es un dólar de cabeza al momento de actualizar su página. Y en el mercado global donde nos encontramos, su página, su oficina, su presencia en internet, es muy importante que se mantenga actualizada. Llámenos hoy al 775-1234 como usted ve en pantalla o visítenos en virtualizate.net que con mucho gusto podremos ayudarte. Gracias y virtualiza tu negocio.